Quienes creamos contenido para YouTube o redes sociales, siempre tenemos necesidad de buenas herramientas que nos ayuden en nuestra tarea, ya sea mejorando resultados o ahorrándonos tiempo y trabajo. Uno de los problemas que a veces nos encontramos es que hemos obtenido vídeos de stock o material de diversas fuentes, pero se nos han descargado en archivos no compatibles o que nuestro editor no reconoce. En esta ocasión, de la mano de Minitool, os traigo una herramienta que nos puede ser de mucha utilidad, ya que dentro de la misma disponemos de opciones muy interesantes. Se trata de un convertidor de formatos tanto de vídeo como de audio. Sencillo de trabajar y con una calidad inmejorable. Como os decía, contiene una herramienta extra que he utilizado durante mucho tiempo y que nos puede ser de gran utilidad, pero os la mostraré al final. Ahora, veamos cómo funciona este conversor o convertidor de formatos. Este es el aspecto que tiene nuestro convertidor. Para trabajar con él, solo debemos clicar en Add Files para añadir vídeos a convertir. También podríamos seleccionar carpetas enteras. Aquí se nos abriría el típico navegador de Windows desde el cual podemos seleccionar el vídeo que queremos transformar. Pero para mí mucho más cómodo el arrastrarlo desde una ventana del navegador hacia el centro de la interfaz. Y ya lo tenemos. Nos aparece un pequeño preview del vídeo, sus características originales y las características a las que queremos transformar. Aquí abajo tendremos la ruta de la carpeta de salida, que nos da la opción de que se grave en la misma carpeta de origen, sin preocuparnos por nada más. En este otro desplegable podemos seleccionar el formato que queremos de salida. Según el escogido, podremos cambiarle el formato de vídeo hasta los 4K. Como puedes ver, disponemos de una grandísima cantidad de formatos. Igualmente, en Audio, donde además del formato podremos escoger la calidad que deseamos. Y en Device, podemos escoger los formatos según el tipo de sistema de móvil al que queremos hacerlo compatible. Pero todo eso sería para modificar varios vídeos a la vez al mismo formato. Y lo ejecutaríamos con este botón azul de abajo. En el caso que vamos a ver de solo convertir un vídeo, le daremos a este icono donde se nos desplegará el mismo selector de formatos, pero que afectarán individualmente. Para probarlo, le subiré la resolución a 4K y en formato MKV. No acelero el vídeo para que puedas ver lo rápido que trabaja. Solo con darle al botón de la derecha, Convert, comenzará a hacer su trabajo. Pues ya apareció la palometa, verde, indicando que el proceso está listo. Veamos cómo ha ido. Si comparamos los dos formatos, vemos que el MKV ha triplicado el tamaño del vídeo. Pero es normal, ya que el MP4 es uno de los formatos de vídeo con mayor compresión. Pero mirando el resultado, vemos que ha hecho un muy buen trabajo. En este otro apartado, la herramienta nos ofrece un histórico de los archivos convertidos y si deseamos buscarlos, en su carpeta. Como podéis ver, se trata de una aplicación sencilla pero muy efectiva y rápida, que nos puede ser de gran utilidad. Pero además, vamos a ver los extras que la acompañan. Tenemos el Video Download, una herramienta que nos permite descargar vídeos de YouTube. Ya sabéis que no todos los descargadores pueden hacer eso. Al iniciarse por primera vez puede venir en inglés la página, pero al aceptar las cookies y cambiar el idioma, se nos presentará así. Su funcionamiento, súper sencillo. Buscamos el vídeo que nos gustaría descargar. Le clicamos en compartir para que nos aparezca el link del vídeo, que lo vamos a copiar. Volvemos a nuestra herramienta y solo debemos pegar el enlace en la barra de direcciones y clicar en descargar. Nos solicita el formato en el que queremos descargar y si deseamos los subtítulos, que lo hará en un archivo aparte. Si estuviese disponible en otros idiomas, nos aparecería en este desplegable las opciones de idioma. Para este caso, desactivo los subtítulos. Le doy a Download y tampoco acelero el vídeo para que puedas ver lo que tarda en descargar un vídeo de casi 8 minutos. Rápido, ¿no? Para buscar el vídeo solo debemos clicar en este icono y se nos abrirá la carpeta donde el programa guarda las descargas. Pero nosotros podemos cortar el clip y pegarlo en la carpeta que deseemos. Este otro botón sería para ver el vídeo, pero nos da un error porque yo acabo de moverlo de carpeta. Y como sorpresa, tenemos un extra más que acompaña al vídeo converter. Se trata de una herramienta de grabación de pantalla. Muy útil para los que hacemos tutoriales y muy eficaz. Su manejo también es muy sencillo, pero con un resultado más que aceptable para grabar nuestros proyectos. Como dije anteriormente, tienes el link de descarga en la descripción. Esta herramienta tiene unos planes de pago, pero disponemos de una opción totalmente gratuita, que solo limita en algo las descargas de YouTube. Espero que te sirva esta información y te ayude la herramienta a seguir creando contenido. Un gran saludo amigos. Chao.